¡Susión! Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10 Edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Amigos, evidente, damos inicio con nuestras noticias. Una persona lesionada dejó como resultado un accidente de tránsito entre un taxi y una motocicleta en el departamento de Esteli. Kevin Arrieta con los detalles. Con una posible fractura en la pierna izquierda resultó Maritza Lorena Sánchez luego que fuera impactada por un taxi cuando se movilizaba como pasajera en una motocicleta. El percance vial ocurrió en una intersección ubicada en el barrio Filimon Rivera de la ciudad de Esteli la tarde de este lunes. Aún llamaba a todos los colectores, que tengan un poquito más de precaución, que se fijen en los altos, porque ahorita fue un accidente muy lamentable para mí, porque la muchacha que accidentaron es familia mía y yo les pido que tengan un poquito más de responsabilidad, que tengan más precaución. Técnicos de emergencia de los bomberos voluntarios atendieron a la lesionada y la trasladaron a un centro hospitalario. Al momento del accidente, agentes de tránsito pasaban por el lugar y serán ellos quienes determinen la responsabilidad de ambos conductores. Con la colaboración periodística de José Ortega en Esteli, para Acción 10, Kevin Arrieta. En el sector del centro turístico Los Ranchos, en la Laguna de Apoyo, pobladores reportaron la mañana de este martes el hallazgo de un cuerpo sin vida. Hasta el momento se desconocen las verdaderas causas del deceso. Los detalles con Martín Orozco. El cuerpo de una persona del sexo masculino de aproximadamente entre 40 y 45 años fue rescatado sin vida en la Laguna de Apoyo, Masaya, sector Los Ranchos. Usos de la zona entregaron el cuerpo a las autoridades policiales. El infortunado vestía pantalón de tela color azul, tez blanco, cabello negro. La Policía Nacional investiga este suceso. El cuerpo fue trasladado a medicina legal. Desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Un hombre de 32 años de edad que dormía en una hamaca fue encontrado muerto en el patio de su casa. Según versión de sus familiares, este se dormía en estado de ebriedad y se ahogó con su propia saliva. Geraldine Domínguez con todos los detalles. El alcoholismo llevó a la muerte a Elvin Antonio Martínez, de 32 años, habitante de Cofradía, quien fue encontrado sin vida en el suelo del patio de su casa. Según familiares, se cayó de una hamaca después de dormir en estado de ebriedad y se ahogó en su propia saliva. Su madre, consternada, comentó que su hijo tenía varios años de tomar licor. También lo narra un poco sobre los días que él anduvo tomando y que si ya tenía prohibido. Ya tenía mucho prohibido ya, ya había estado grave de eso. La policía realizó las respectivas investigaciones para descartar mano criminal. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuando con más noticias, un taxista quedó vivo de milagro luego que un bus de viaje internacional impactara su vehículo cuando éste se encontraba mal estacionado en la carretera a Peñas Blancas. La tarde de este pasado lunes se registró un accidente de tránsito en el sector conocido como La Pita, carretera hacia Peñas Blancas en el departamento de Rivas. Según información de testigos, supuestamente un bus de la empresa Transnica impactó a un taxi particular que se encontraba estacionado a orillas de la carretera. El conductor del taxi, llamado cariñosamente como el millonario, se llevó tremendo susto ya que se encontraba dentro del automotor. El percance vial dejó cuantiosas pérdidas materiales en el vehículo liviano. Por fortuna, los pasajeros del bus salieron ilesos y no hubo pérdidas humanas que lamentar. Extraoficialmente se presume que el taxista viajaba bajo efectos de licor, pero son las autoridades policiales las encargadas de revelar las verdaderas causas de este accidente y determinar la culpabilidad de cada conductor. Recuerde, amigo televidente, conducir siempre con prudencia, sobre todo en estas fechas que hay mucho tráfico en las carreteras. En Acción 10, les informó Eva Torres. Unos piden cadena perpetua, otros aseguran que hay que trabajar desde la familia inculcando valores. Son algunas de las reacciones de pobladoras ante los cinco casos de mujeres asesinadas que se han registrado en el departamento de León. Cinco mujeres fueron asesinadas en lo que va este 2022 en el departamento de León. La mayoría de las víctimas, sus verdugos, han sido familiares. El último caso, los señalados, eran allegados de la infortunada. Algunos pobladores de la ciudad de León piden cadena perpetua para los señalados de cometer este crimen, mientras que hay otros que resaltan que el fenómeno social hay que trabajarlo desde raíz. Viene a resolver ese problema, cuando la gente tuviera miedo y no matara a la gente, pero la gente siempre lo sigue haciendo. Quiere decir que no causa ningún efecto en eso. Pienso que este es un problema más de educación, más de valores, de trabajo social en los hogares, pues el trabajo de valores desde los hogares. El común denominador que ha llevado a los victimarios a hacer estos delitos contra féminas ha sido por quedarse con los bienes inmuebles de ellas. Es la pena, Max, que puede existir. Yo considero que sí se le debe dar la cadena perpetua a ese tipo de personas que cometen homicidios contra las mujeres. Mina la India en Santa Rosa del Peñón, La Garote, Telica y los dos últimos casos en la ciudad universitaria son los lugares donde se han registrado estos delitos, donde tres de los imputados han recibido sentencia de cadena perpetua. En Acción 10, Daniel López. Una joven madre de dos menores de edad junto a dos amigos, todos señalados por familiares de su expareja de ser secuestradores, denuncian ser desprestigiados y busca limpiar su imagen ante las cámaras de Acción 10. Kevin Arrieta con la información completa. Llamadas, mensajes y amenazas, acoso, desprestigio en redes sociales y en las vías públicas. Es lo que denuncia Jennifer Cáceres, madre de dos menores de edad, a quien familiares de su expareja. La señalan de ser secuestradora, trabajadora sexual, drogadicta y alcohólica junto a una pareja de amigos. Se vienen y nos acusan, principalmente a mí, que soy una trabajadora sexual sabiendo que no es así, que soy drogadicta, que soy alcohólica, que no sirvo para tener a mis hijos, me denigran totalmente. Y cada mujer, tanto como hombre, tiene la capacidad de tener y criar a sus hijos sola o acompañada. Y es lo que yo les voy a demostrar a ellos. Y andan poniendo carteles con imágenes en todos los lugares que pueden ellos ir, donde dicen somos secuestradores, no soy ninguna secuestradora. Y las personas que están aquí a la par mía, que ellos también andan denigrando porque andan haciendo acusaciones que no son, son simplemente amistades mías que me han apoyado hasta el momento y ellos me están ayudando a recuperar a mis hijos. Dicha situación se ha tornado tan estresante para estas tres personas, quienes buscan limpiar su imagen a través de las cámaras de Acción 10. Lo que yo vengo a exigir y vengo a limpiar mi nombre, porque yo no soy ninguna secuestradora ni nada de lo que se me está acusando. Que también tengan el valor de venir y decir delante de toda la gente que ellos están cometiendo un error, porque no es así. E incluso que ellos paguen por todo el daño que están haciéndome a mí y a las otras personas involucradas. Es tanto el desprestigio que aseguran sufrir que han perdido hasta su puesto de trabajo y sus hijos son víctimas de bullying. Perdí mi trabajo por esta razón. O sea, fueron bastantes daños y perjuicios de que yo también he recibido así como mi esposa. Prácticamente me deliraron la indignidad de mi hija, porque ellos no tuvieron en ningún momento por qué publicar mi foto de Facebook, donde salían mis hijos. Ya mi hija llora porque ella ha recibido llamadas donde se le están burlando, que dicen que ella es secuestradora. Me la han llamado por cómplice, cosa que mi hija no tiene absolutamente nada que ver aquí. Una vez hecha pública la situación que atraviesan, interpondrían la denuncia ante las autoridades policiales por el delito de propagación, injurias y calumnias en contra de la abuela paterna y tía de ambos menores. Y la madre solicitará ayuda ante las autoridades del Ministerio de la Familia. También hago una petición a favor mío con el Ministerio de la Familia que me apoyen para pelear a mis hijos y que ellos no tengan absolutamente nada que ver con ellos. Con imágenes de Ángel Díaz, para Acción 10, Kevin Arrieta. Tres jóvenes lesionados, uno de ellos en estado delicado, dejó como resultado una corrida de toros en el municipio de Tipitapa. Danilo Muñoz, corresponsal de la zona, con los detalles. Cada año en Tipitapa se aceleran las fiestas taurinas y este 25 de diciembre no fue la excepción para los tipitapeños. Le arrancaron con la primera corrida de toros y ya se reportan varios jóvenes lesionados. Esta vez le tocó la mala suerte a un joven identificado como Dennis Antonio Espinosa, de 23 años, y fue investido por un toro que casi lo mata en plena barrera. Rápidamente fue auxiliado por técnicos de emergencia de los bomberos. ¡Jugular! No, 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 no. Yo veo, ahí viene, ahí viene, chúbanse en el espacio. El joven que resultó grave y que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital capitalino, según información es comerciante y habita en el barrio Perú, Joaquín Chamorro, y su estado es reservado. Otro de los jóvenes lesionados resultó con un trauma en la caja toráxica y se encuentra estable. Las corridas de toros se estarán celebrando en Tipitapa, en la Plaza de Toros, que se encuentra en el campo del Mix. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. ¡Bienvenidos! El dueño de tiendas S.I.R. en Costa Rica seguirá en prisión preventiva tras enfrentar cargos por tortura y privación de libertad en perjuicio de dos trabajadoras del local. Heidi Solorza no nos continúa informando. Autoridades de Justicia de Costa Rica confirmaron la prisión preventiva en contra del dueño de las tiendas S.I.R. de Nacionalidad China por la agresión a tubazos en perjuicio de dos mujeres de nacionalidad nicaragüense. Medios costarricenses reportaron que el pasado 23 de diciembre, un juez de San José en Costa Rica rechazó la apelación interpuesta por los abogados defensores del empresario de apellido Lin de 26 años de edad en cuanto al cambio de medidas cautelares. El judicial resolvió que el señalado deberá permanecer en prisión preventiva hasta enero próximo cuando se realice el juicio por los delitos imputados. Lin enfrenta cargos por tortura y privación de libertad agravada en perjuicio de dos trabajadores de la tienda quienes fueron golpeadas salvajemente con tubos el pasado mes de agosto tras la sospecha de que estaban robando dinero de las cajas registradoras. Las autoridades costarricenses desmintieron que las víctimas hayan robado. El caso se dio a conocer el mes pasado cuando salieron a luz videos de la golpiza. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Según datos oficiales de Cruz Roja Nicaragüense en comparación a las cifras del 2021, este año hubo una disminución en accidentes de tránsito durante el 24, 25 y 26 de diciembre. José Abraham Sánchez con el reporte completo. De exitosa valoró la cobertura de Cruz Roja Nicaragüense el director del Cuerpo de Socorrista de la institución, licenciado Kevin Varela. No registran fallecidos por accidentes de tránsito ni sumersión los días 24, 25 y 26 de diciembre. Respecto al año pasado, hay un descenso en los servicios prestados a la población nicaragüense. La Cruz Roja Nicaragüense brindó atención en general a 125 casos. Esto desde accidentes de tránsito hasta las enfermedades comunes y cotidianas de los servicios que hace la Cruz Roja Nicaragüense. Importante mencionar que la Cruz Roja Nicaragüense estuvo presente en 25 accidentes de tránsito a nivel nacional. Con una disminución, al año pasado estuvimos presentes en 28 accidentes de tránsito. Esto habla también de los planes que ha ejecutado la Cruz Roja Nicaragüense en apoyo con los medios de comunicación para hacer conciencia de la población, pero igual de los planes que se han hecho en conjunto con las demás instituciones de respuesta y de protección civil. Tampoco se registran lesionados por juegos pirotécnicos. Tampoco registramos personas con quemaduras, pacientes que hayamos atendido por quemaduras, ni el 7 de diciembre, ni el 24, ni el 25 de diciembre. Esperamos que estas estadísticas se mantengan igual, pero también es importante mencionar que la Cruz Roja Nicaragüense estuvo presente en algunos balnearios del país, en los cuales la Cruz Roja Nicaragüense realizó ocho rescates con vida. Es importante mencionar que si nuestros voluntarios, si nuestros guardavidas no hubiesen estado en este local, bueno, hubiesen terminado en tragedia este incidente acuático. Así que también durante las playas, durante este 25 de diciembre que estuvimos en playa, tuvimos a una persona, a un niño escraviado, el cual localizamos y entregamos a sus padres de familia. Sumando a todo el servicio en general estos dos días, a 161 servicios a nivel nacional que la Cruz Roja Nicaragüense realizó. Para fin de año y enero del año 2023, organizan un plan que pronto darán a conocer. La Cruz Roja Nicaragüense sigue trabajando para sus planes de fin de año y año nuevo. Tenemos este plan, lo hemos denominado como un plan exitoso, donde movilizamos a 350 voluntarios de nuestros 2.000 voluntarios. Movilizamos 63 ambulancias y toda nuestra red de filiales, 28 filiales activas a nivel nacional, las cuales estuvieron brindando atención durante estas festividades navideñas. Lo importante es recomendarle a la gente también siempre, nuestra línea directa y gratuita, el asterisco 128 o el 128, para que nuestros técnicos lo puedan atender y puedan atender las emergencias, pero también el consumo mesurado de alcohol. Y es que también ha dado algunos efectos las duras medidas de la Policía Nacional de Tránsito, donde conducir a alta velocidad y en estado de ebriedad. Tienen como multa de hasta 5.000 córdobas, suspensión temporal o total de las licencias de conducir. Es preciso señalar que las demás instituciones tienen sus propias estadísticas. Con Cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Nos enlazamos en muy directo desde Control de Estudio con el periodista José Abraham Sánchez y nos comenta de tres viviendas afectadas en su totalidad. El resultado por un voraz incendio registrado hace minutos en el sector de la Cebita. Adelante José, te escuchamos. Gracias muchachas y amigos televidentes del noticiero líder de la Televisión Nacional. Hace pocos minutos fue controlado un voraz incendio que dejó tres viviendas afectadas y una en su totalidad. Vamos a ver si localizamos las imágenes. ¿Está bien? Repito, repito, una vivienda en su totalidad y tres más afectadas. Es el voraz incendio en el sector de la Cebita exactamente de los semáforos tres cuadras hacia abajo. ¿Qué pasó muchachos con las imágenes? Tres cuadras hacia abajo. Ya lo que son los bomberos unidos lograron sofocar el siniestro que ha dejado cuantiosas pérdidas materiales y hay que tener mucho cuidado y más en esta época. Nos contaba una señora que es una de las afectadas que posiblemente el incendio se ha originado por manipulación de fósforo de unas niñas que se encontraban en el interior de la vivienda. Creo que tenemos problemas con el material. No sé qué es lo que está ocurriendo. Pero dejemos correr el material, por favor. Repetimos. Hay una queja bastante seria y delicada de esta señora. Dejémoslo. Dejemos lo que ella está diciendo que sospecha que donde se originó el incendio que se quemó la casa en su totalidad se encontraban dos niñas y una anciana que posiblemente sea por manipulación de cerillos o de fósforos que las niñas quedan casi siempre solas no hay mucha responsabilidad al respecto y ella se quejaba de esa situación. Ya tenemos ya tenemos las declaraciones y ahí las teníamos. Las declaraciones ahí las teníamos no las retrocedamos más, por favor. Las declaraciones las teníamos y la señora ahí está la señora dejémosla, por favor. La casa de la señora. ¿De cuántos son las niñas? ¿De cuántos años? Son seis años. ¿De cuatro y seis añitos? ¿Son niñitas mujeres o...? Niñitas mujeres niñas mujeres ¿Hay maltrato infantil? Sí 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 lo hay ¿Y eso es lo que supone usted sospecha de que haya provocado de irresponsabilidad dejar a los niños en casa con fósforo? No, es que ahí estaba la abuelita ahí estaba la abuelita con ella pero la señora ya de la tercera edad ya no puede ni para ella misma Sí no puede ni ella misma igual de Trudy Chavarrí Repetimos información de último momento recomendaban los bomberos a ver si un poco más atrás de la entrevista de la señora tenemos al comandante Ramón Landero jefe de la dirección general de bomberos quien indica pues o hace un previo resumen de las afectaciones en las viviendas que esta mañana lamentablemente tomaron fuego ya decía la señora son declaraciones bastante delicadas que pudo haber venido de unas niñas que se encontraban manipulando serios escuchemos al comandante bomberos cómo evitar un incendio y en los simulacros que hacemos cuando son multiamenazas involucra también los incendios pues bien esto es información mayor ampliación a las 7 de la noche pasamos a estudio muchachos gracias José Abraham Sánchez por todo tu reporte estaremos dando seguimiento a esta noticia en otros temas disminuyó la actividad delictiva durante la celebración de Navidad esto según los resultados presentados por la policía nacional entre el sábado 24 y domingo 25 de diciembre la institución brindó 9 mil 846 atenciones los detalles con Kevin Arrieta un total de 169 denuncias por delitos y faltas penales fueron asistidas por oficiales de la institución en comparación al mismo periodo del año anterior se logró una disminución de 18.4% es decir 38 casos menos así mismo destacamos que disminuyó en cuatro las muertes homicidas es decir seis ocurrieron en el 2021 y en el 2022 en el mismo periodo ocurrieron cuatro disminución de robo de robo en sus diferentes modalidades menos tres robo con intimidación asalto menos cinco robo con violencia y menos cuatro robo con fuerza el informe señala que se registraron 205 accidentes de tránsito en el que fallecieron ocho personas y nueve resultaron lesionadas comparado con el periodo anterior se disminuyeron en 29 los accidentes de tránsito ¿cuáles fueron las principales causas? el estado de abrida en seis casos hablando de los fallecidos uno por invasión de carril y uno por imprudencia peatonal los fallecidos corresponden a seis lamentablemente seis conductores de motocicleta un peatón y un pasajero de motocicleta los departamentos afectados dos en el departamento de León dos en el departamento de Chinandega y uno en Managua Madrid Nueva Segovia y Celaya Central respectivamente se incautaron 11 libras de marihuana 375 gramos de cocaína y 57.31 gramos de crack en el plan navidad 2022 participaron 16 mil efectivos policiales y 600 patrullas en los 153 municipios del país para Acción 10 Kevin Arrieta Hacemos una pausa comercial ya volvemos Saludables Continuando con más noticias comerciantes de pólvora en el departamento de Juigalpa esperan superar sus expectativas de ventas para este próximo 30 y 31 de diciembre más detalles con nuestro corresponsal en Chontales Marvin Miranda Los 13 comerciantes de pólvoras autorizados en Juigalpa reportaron buenas ventas los días 7 8 y 24 de diciembre y desde ya se alistan para el 30 y 31 Si vendimos todos fíjate aquí se oía el rumor que ya estaba no hombre está en mente la pólvora pero gracias a Dios salimos bien todos Se vendió normal como todos los años lo que pasa es que la gente los clientes quemaron menos pólvora por el precio del producto Para mí mi amor estuvo muy bien O sea yo te digo muy bien porque pues gracias a Dios yo bendice y vos podés ver Los comerciantes de pólvora de la ciudad de Juigalpa están listos para recibir a sus clientes el próximo 30 y 31 de diciembre Preparado de ofrecerle todo lo que tenemos al pueblo a la ciudad de Juigalpa Y esperamos lo mejor el 31 porque normalmente la gente se despide como decimos popularmente con caña el 31 último día Pues para cerrar ahorita el 31 esperamos una gran bendición y vender un poco más de lo que vendemos el 24 Los comerciantes autorizados están cumpliendo a cabalidad las normas de seguridad establecidas por la DAN y los bomberos unificados Tengo el extinguidor el agua y la arena tenemos el agua la arena la pala ya estamos listas con los precios accesibles tenemos de todo El permiso para la comercialización de pólvora se vence el 6 de enero del 2023 este es un reporte de Marvin Antonio Miranda y Bonilla ¿Cómo afecta la pirotecnia a nuestras mascotas? El doctor veterinario Jorge Gutiérrez del departamento de Matagalpa brinda recomendaciones de cómo actuar al momento que nuestras mascotas sufran una crisis producto de los fuegos artificiales En estas fechas navideñas la pirotecnia ha sido uno de los principales problemas para los perros ya que les provoca problemas cardíacos auditivos y en muchos casos hasta le provocan la muerte La parte de la pirotecnia en perro es un tema bastante sensible ya que las mascotas en este caso los perros son animales que tienen una frecuencia o una capacidad de frecuencia auditiva bastante sensible valga la redundancia ellos cuando se sobrepasa una frecuencia que en este caso son los 85 hertz si mal no recuerdo ellos reaccionan a sonidos que no precisamente sean fuertes sino que en una frecuencia más alta en este caso la pirotecnia El doctor Jorge Gutiérrez nos comenta los efectos que producen los fuegos artificiales para este tipo de mascotas Cuando empiezan los fuegos pirotécnicos vemos comportamientos muchas veces de ira muchas veces de que ellos se escandalizan muchas veces vemos síntomas puede ser salivación falta de apetito pero casi siempre la inquietud que muestran en la casa haciendo ruido corriendo de un lugar para otro y eso pues es la parte en la que afecta a todos los animales pues aquí en Matagalba El especialista argumenta que no existe ningún tratamiento para curar los efectos provocados por la pirotecnia pero sí ciertos calmantes que ayudan a que el perro se relaje y algunas recomendaciones como aislarlos a partes menos ruidosas para evitarles complicaciones Liz Marvarela Acción 10 La mayoría de personas sin importar su peso comienzan a proponerse desde ya el iniciar con un plan de entrenamiento como meta de año nuevo sin embargo entrenadores aconsejan seguir los siguientes pasos para poder lograr buenos resultados Jimmy Romero con el reporte La perseverancia es el primer consejo que debe tomar en cuenta si su meta de año 2023 es ingresar a entrenar a un Ignacio del Pais Entrenadores dicen que para esta disciplina se requiere cambiar por completo a un nuevo estilo de vida Al principio te va a ligar te va a doler y vas a creer que no vas a ver cambio pero lo que tienes que hacer es buscar un profesional para que te pueda asesorar tanto como un buen entrenamiento sin lesiones sin desgarro y un buen nutriólogo para que te pueda apoyar sobre tu buen sistema de alimentación que es un estilo de vida La paciencia que muchos no tienen es el segundo consejo y de lograrlo explican que los resultados serán visibles en poco tiempo Más que todo que de dos a tres meses ya van viendo resultados y de ahí si vos aguantas dos o tres meses vas para adelante vas a terminar tu año bien y un estilo de vida muy sano te lo recomiendo a todas las personas Quien tiene clara su meta y propósito es Valery Romero quien inició sus rutinas hace dos semanas y dice que seguirá constante a pesar de los obstáculos que se le presenten Sé que la constancia es la parte clave básicamente de poder llegar a tener resultados Bueno mi meta en realidad para este nuevo año es poder seguir viniendo diario porque no parece ir y cuesta pero ayuda a desestresarse aparte de un cambio físico Nutriólogos y entrenadores coinciden también que la alimentación es clave para hacer notar dichos resultados pues indican que de nada sirve horas de ejercicios mientras en casa se sigue comiendo comida chatarra o ingiriendo excesivamente alcohol Jimmy Romero Acción 10 Nos vamos a publicidad ya regresamos Gracias por continuar con nosotros Una familia se encuentra angustiada luego de la desaparición de una señora de 57 años de edad Katy Molina nos brinda mayores detalles Blanca Pavón de 57 años de edad está desaparecida desde hace casi un día La señora que padece de crisis nerviosa salió de su casa ubicada en el barrio Altamir en Managua y nunca regresó por lo que sus familiares se encuentran muy angustiados Salió llorando desesperada pues si alguien la ha mirado pues que por favor nos diga nos llame a los números que tenemos para que nos digan donde ella se puede encontrar porque la verdad que esto es triste porque usted sabe que ella es mi mamá y yo le pido al señor que la regrese sana Esmeranda Ruiz hija de la desaparecida indicó que ya recurrió a todos los medios para dar con el paradero La gente dice que no la ha mirado que no sabe nada de ella ella nunca le ha gustado usar teléfono por eso ella no camina teléfono fuimos a los hospitales pues gracias al señor dijo que no habían llegado personas desaparecidas personas desconocidas en los hospitales fuimos al Manolo al al Velespa y dicen que no a la policía dice que tengo que esperar tres días para darla por desaparecida Si usted tiene información de Doña Blanca puede reportar al número 8948 6112 con cámara de Luden Marenco Cati Molina Acción 10 La familia de un nicaragüense fallecido en Estados Unidos piden a la población que los ayude a recaudar la cantidad de 7 mil dólares para poder repatriar el cuerpo de su familiar Cati Molina nos amplía Hasta el 5 de enero de 2023 tiene Ana Marisol Alemán para conseguir el dinero que permitirá la repatriación del cuerpo de su hermano Orlando quien perdió la vida a causa de un infarto el pasado 4 de diciembre en el estado de Georgia en Estados Unidos pero nosotros queremos ayuda para que recaudarlo y poderlo traer a nuestro territorio Orlando tenía 3 meses de haber llegado solo y de manera ilegal al suelo norteamericano y había conseguido un trabajo como albañil en una empresa constructora lo que para la familia fue dificultoso confirmar su muerte Desde la venta de comida rápida hasta recolectas de dinero en los semáforos de la capital es lo que ella y sus parientes han hecho para hacer posible la repatriación del cuerpo del nicaragüense ya que son de escasos recursos económicos Nosotros estamos haciendo sopa enchilada recolectando y a lo que tiene buen corazón pues nos echan ahí su poquito pues en el nombre de su poquito bastante para nosotros es mucho el que quiera el que quiera pues cooperar sea lo que tenga en su corazón nosotros lo recibimos con amor Si usted desea colaborar puede contactarse con ella al número 7502 0479 con cámara de Luden Marenco Cati Molina Acción 10 Antes de finalizar saludamos de manera muy especial a Jocelyn Romero Pérez por cumplir un año más de vida Así llegamos al final gracias por habernos acompañado feliz tarde esto fue Acción 10 cara a cara con la noticia Canal 10 Más pasión Más Gracias ¡Gracias!